¿Cuánto le sacaron? 12.000 pesos, empecé 12.500 ¿Los tenía en la camioneta? Sí, él llegó tarde, anoche y dejó una camioneta o sea, vino en la camioneta que no sale nunca a trabajar porque se lo rompió la otra, la dejó en la ruta y fue a buscar un dinero que le debían de una sobra y yo no sabía que él tenía ese dinero para nadie y vino y lo dejó en la camioneta y dejó la camioneta ahí, se fue a buscar la otra y vino tarde y se... y dejó la camioneta ahí y se acostó y hoy a la mañana viene mi hijo a las 6 de la mañana más o menos y dice, el portón está abierto mamá le digo, pero si papá no salió todavía afuera me dice, está abierto bueno, salimos y dice, el marido me robaron me robaron el estéreo, las máquinas está, listo, ya me robaron, me robaron, ¿qué voy a hacer? y se iba, fue a buscar la otra camioneta y cuando me dice, y los papeles y la camioneta le digo, vos te llevaste el maletín ayer y dice, lo dejé arriba la camioneta anoche me afanaron todo ¿usted cree que entraron solamente por el estéreo y algunas otras cosas, las máquinas? sí, sí o sea que los 12 mil pesos fueron de rebote sí, sí, el maletín lo encontraron de rebote me digo más, fue gente del barrio que nos robó y el maletín lo encontraron de rebote ¿usted sabe que fue gente del barrio? yo llegué a las 5 y media de la mañana a casa y en la esquina había un muchacho parado que que lamentablemente es un chorro o sea que estaban haciendo una tarea de vigilancia previa yo pienso que sí, porque no me imaginé nunca que me iban a entrar a mí, pero ¿su marido no acostumbra dejar esa cantidad de dinero? no, jamás tenemos dinero, no él fue a buscar ese dinero a cobrar a distintas obras porque tenían que pagar la casa de mi hijo ¿su marido se dedica al rubro de la construcción? sí es tremenda la falta de ese dinero para ustedes evidentemente, ¿no? sí ¿qué perjuicio le ocasiona con el tema de pagar la casa de su hijo? todo ¿puede negociar esto? y no sé, tendrán que ir a hablar con el dueño ¡Gracias!